Mándole un saludo para la banda burra, para el sonido timbalero, para el coche y la quica, hasta la martinza acera. Bailamos cumbia ahora. La cumbia, la cumbia va a empezar. Vámonos a bailar cumbia. Música, 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 música. Vámonos a bailar cumbia ahora. La cumbia, la cumbia va a empezar y los tambores van a volar. ¡Deparad! La cumbia, la cumbia va a empezar. La cumbia va a empezar. Y los tambores van a volar. Es el ritmo de mi cumbia Es el ritmo de mi cumbia Es un ritmo de ilusión de mi tierra colombiana Es la gracia y el sabor de mi cumbia soberana Es un ritmo de ilusión de mi tierra colombiana Es la gracia y el sabor de mi cumbia soberana Es el ritmo de mi cumbia soberana Es el ritmo de mi cumbia soberana Es el ritmo de mi cumbia soberana La cumbia va a empezar Mi cumbia La cumbia La cumbia va a empezar Es el ritmo de mi cumbia Con su parpa de arde vela Que le canto con amor A las hembras de mi tierra Es el ritmo de mi cumbia Con su parpa de arde vela Que le canto con amor A las hembras de mi tierra Es el ritmo de mi cumbia soberana Es el ritmo de mi cumbia soberana Es el ritmo de mi cumbia soberana Esta gracia es el sabor de mi cumbia soberana La cumbia, la cumbia va a empezar La cumbia, la cumbia va a empezar Es el ritmo de mi cumbia con su parpallar de velas Que le canto con amor a las hembras de mi tierra Es el ritmo de mi cumbia con su parpallar de velas Que le canto con amor a las hembras de mi tierra Es un ritmo de ilusión de mi tierra colombiana Esta gracia y el sabor de mi cumbia soberana Es un ritmo de ilusión de mi tierra colombiana Esta gracia y el sabor de mi cumbia soberana Sonora 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 La cumbia 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 Y es el ritmo de mi cumbia con su parpallar de velas Que le canto con amor a las hembras de mi tierra Y es el ritmo de mi cumbia con su parpallar de velas Que le canto con su parpallar de velas Que le canto con amor a las hembras de mi tierra Es un ritmo de ilusión de mi tierra colombiana Esta gracia y el sabor de mi cumbia soberana Es un ritmo de ilusión de mi tierra colombiana Esta gracia y el sabor de mi cumbia soberana Sigue la cumbia con mi cantar Sigue la vela tu parpallar de velas un sincero saludo para ella